Este es un episodio bastante diferente porque nos encontramos en una locación bastante abierta, ruidosa, con viento, para hacer la prueba al nuevo micrófono de Sony, el SM-V10, donde vamos a ver su diseño, vamos a ver la calidad de captura que tiene y por supuesto vamos a hacer una comparativa con el V1M que comparten algunas características similares y bueno empecemos de una vez. Hey, soy S-Rod Almerala y esto es S-Rod Mode donde nos ponemos en modo Geek. El día de hoy estamos en este sitio abierto para hacer la prueba de este nuevo micrófono de Sony, SM-V10 que es un Shotgun de Zapata, bastante interesante porque usa la interfaz digital de las cámaras y hace que el sonido sea mucho más limpio, pero vamos a entrar de lleno a ver su diseño primero porque tiene bastantes opciones que nos pueden servir a la hora de hacer diferentes tipos de capturas en nuestros videos, blogs o cualquier video que queramos hacer, que necesitemos un micrófono Shotgun en la Zapata. Vamos de una vez a ver el diseño. Este es un micrófono Shotgun que está diseñado para ser compacto y versátil y a pesar de que el V1M sigue siendo compacto, este V10 lo es aún más. Pesa tan solo 72 gramos y es más corto debido a que trae menos cápsulas que son las que se encuentran en la parte superior donde capturan las vibraciones del sonido que posteriormente se convierten en audio digital y viendo su lado posterior nos damos cuenta que es idéntico al V1M lo cual es positivo porque estas opciones hacen la diferencia respecto a otros micrófonos Shotgun. En el primer Switch tenemos el cambio digital a análogo donde modo digital podemos usar la interfaz de audio digital de las nuevas generaciones de cámaras obteniendo un resultado mucho más limpio ya que el sonido es procesado a digital directamente en el mismo sistema sin pasar por ningún otro dispositivo. El modo análogo es para usarse en cámaras Sony que no tienen esta nueva opción de interfaz digital. Luego tenemos algo en lo que lo diferencia de tantos micrófonos como los Rodes, el Deity y similares. En este podemos cambiar a los tres modos superdireccional, unidireccional y omnidireccional. En las pruebas les explicaré qué hace cada modo pero básicamente controla las direcciones en las que queremos capturar el audio. Luego tenemos el switch de filtros, luego tenemos el switch de atenuación con menos 20 dB, menos 10 dB y 0 dB. Esto funciona por si nuestra fuente de sonido está tan alta que necesitamos atenuar para que no se nos sature la señal de audio pero el 0 dB es el que usaremos más. También el switch de niveles de audio podemos decirle que controle el audio automáticamente si no sabes mucho de los niveles o si no quieres pensar tanto en esto que por cierto en automático hace un gran trabajo pero si lo tenemos en manual podemos controlarlo con el dial de ganancia siempre pensando en que debemos estar entre los menos 6 dB de entrada para tener espacio para agregar mezcla en postproducción. Este micrófono está diseñado sólo para ser usado con las zapatas de las cámaras Sony por lo que se convierte a un sistema cable free y battery free. No necesitamos ningún cable y ninguna batería porque se alimenta de la misma batería de la cámara y la verdad es que tampoco la consume tanto como pensaba. Eso sí, al no usar cable de audio esto nos limita a sólo usarlo con la zapata y no como micrófono externo. Entiendo muy bien la razón y es por el uso de la interfaz digital de audio que tienen las zapatas para un sonido más limpio y nítido que tiene la cámara. Pero espero que en el futuro podamos tener un sistema inalámbrico que reciba estas señales de interfaz de audio digital de la zapata. Y antes de pasar a las pruebas de calidad de audio y sus modos debo mencionarles que este micrófono trae un puerto micro usb para futuras actualizaciones del firmware. Una vez visto ya todas las características y prestaciones que tienen micrófonos con los switch y botones que tiene detrás, vamos a escuchar la calidad de audio que captura este micrófono de zapata para cámara Sony. Aquí estamos en super direccional, no tenemos ningún filtro y está en digital y la ganancia está manual. Aquí vamos a ir rotando para que vean la diferencia. Aquí voy hablando, ver que no va capturando la parte trasera y mientras voy rotando, ahí voy escuchando los pajaritos pero, y aquí se escucha mucho mejor la voz y para eso está este modo justamente. Este es el modo unidireccional que es más amplio que el super direccional por lo que podemos capturar mucho más. Por ejemplo, puse aquí a Alita para que hablara también, haz una prueba. Esto es una prueba, esto es una prueba. Está más lateral y va a capturarnos como el super direccional que es un poquitico más al frente del micrófono y vamos a ir rotando, vamos a ir rotando para que escuchen. Esto es como se escucharía en la parte de atrás, casi no captura y vamos a la parte del frente. Ahí está la diferencia. Hola, hola. Vamos al siguiente modo. Bien, este es el modo omnidireccional que básicamente captura todo lo que tiene alrededor y es, funciona muy bien como cuando tienes un entrevistador detrás de cámara y te hace una pregunta como la que me va a hacer Alita. Hola Santiago, ¿tienes calor? Hace mucho calor, como pueden ver. Estoy sudando pero esto es una prueba a campo abierto así que nos tocó salir, afortunadamente ni, bueno, si llovió pero eso es otro cuento. Entonces, esto funciona muy bien para ellos. Si quieres rótalo para que vayan escuchando, eso, vaya escuchando, eso. Y hoy estoy hablando aquí, no me he movido, estoy en la misma dirección y estoy hablando detrás de la cámara, ahora se está yendo hacia mí, y yo me voy a cambiar por acá. Y ahora vemos la diferencia de lo omnidireccional con todos los demás. Esta es la prueba del corte de ruido, no lo tiene puesto, voy a guardar silencio unos segundos y voy a hacer el cambio para que lo escuchen. Aquí está el corte de ruido activo. Esta es la prueba sin windshield, ¿ven que lo tengo acá? Ahora se lo vamos a poner. Esta es la prueba con el windshield puesto. Fueron segundos de diferencia, así que la brisa fue la misma. Este es el cortador de bajo. Básicamente lo que quita es frecuencias graves y vamos a ver la diferencia. Este es sin el cortador de frecuencias graves. Yo prefiero no tenerlo porque esto es algo que tú puedes hacer en posproducción. Sin embargo, si quieres quitar algunos ruidos, esto te puede funcionar. Vamos a hacer una prueba ahora de vibraciones a ver qué tanto ruido amortigua el micrófono. Si podemos escuchar algo, como pueden darse cuenta, se me fue que al... pero si podemos escuchar ruidos. No son tan exagerados y además, ¿quién hace movimientos así, no? Ahora vayamos de una vez a las comparativas. Estoy ahora mismo hablando en el B1M, que es su versión anterior, que tiene más cápsulas. Por lo tanto, vamos a escuchar más frecuencias, es mucho más claro. Ahora que estamos con el B10, el nuevo, que tiene menos cápsulas y ahí van a notar una pequeña diferencia de frecuencia. Si están usando audífonos, sería la única manera que realmente vean notar una diferencia. Y por supuesto, como consejo, recuerden que estos micrófonos son muy importantes a la hora de hacer videos porque el audio forma parte muy importante de la calidad de ese mismo video. Yo siempre lo digo, que es un 50-50 video y audio. Y si tenemos una buena calidad de audio, ese video se va a ver y se va a escuchar mucho más placentero que un video muy bonito, pero con un audio terrible. Así que, consideren este tipo de micrófonos para este tipo de trabajos. Si estamos cerca de la fuente de audio, es perfecto. Porque si de lo contrario, ahí yo usaría ya Lavaliers como el LV1 que yo presenté de Sony en anteriores videos, para mantener distancia. Porque mientras nos vamos alejando de este micrófono, vamos perdiendo la calidad de captura. A pesar de todo, captura bastante bien a esta distancia, pero lo mejor que podemos hacer es estar más cerca del micrófono para poder tener mayores frecuencias a la hora de ecualizar en postproducción y tener una mejor calidad de audio. La mayor limitante que encontraremos en este micrófono es que por ahora no podemos usarlo como micrófono externo, ya que sólo usa la interfaz de audio de las zapatas de las cámaras, pero en calidad de audio es muy bueno y me gusta que ahora tengamos una opción más económica. Por otro lado, si quieres irte por la mayor calidad posible, entonces ve por el modelo B1M. La diferencia la vas a notar con audífonos monitores de estudio y si eras audiófilo como yo. Así que tienes opciones dependiendo de cuánto piensas invertir y tus necesidades. El precio de referencia en Estados Unidos es este. Y si nos damos cuenta, es un poco más económico que el B1M. Por las características me parece un buen precio, ya tenemos un micrófono de alta calidad, de menor costo y se los recomiendo un montón. Recuerden nuevamente, el audio es muy importante. Bueno y si les gustó este video no olviden suscribirse, darle like, seguirme en las redes sociales, en twitter e instagram como arroba esrot almenara. No olviden dejar su comentario y like, por si tiene alguna consulta. Y nos vemos en el próximo capítulo, que la semana que viene nos viene otro. Nos vemos.